Ese fue un gran detalle Que entregaras a mi ese tesoro que tu reservaras Porque sabes tu que en este mundo hay cosas muy raras Todo fue en un momento De locura, de amor o tal vez fue mi presentimiento Que entregaras por primera vez el amor, no te miento Porque tu eres mi luna La que alumbra todo mi camino cuando esta oscuro La que dice que me ama a diario, eso no lo dudo Porque tu eres el mas bello ser Que se entrega con todo placer Que de noche tan solo es mi amante Pero no mi mujer Ese fue un gran detalle Que entregaras a mi ese tesoro que tu reservaras Porque sabes tu que en este mundo hay cosas muy raras Todo fue en un momento De locura, de amor o tal vez fue mi presentimiento Que entregaras por primera vez el amor, no te miento Porque tu eres el amor, no te miento Porque tu eres mi luna La que alumbra todo mi camino cuando esta oscuro La que dice que me ama a diario, eso no lo dudo Porque tu eres el amor, no te miento Porque tu eres el mas bello ser Que se entrega con todo placer Que de noche tan solo es mi amante Pero no mi mujer Porque tu eres el amor, no te miento Porque tu eres el amor, no te miento Porque tu eres el amor, no te miento